Hola a todos, les habla David Osorio Moreno aquí en el canal de videos de Adriana Moreno Álvarez y aquí les traigo otro video review de Transformers Dark of the Moon clase deluxe Bumblebee así es, aquí tenemos a Bumblebee, como pueden ver está en su modo Camaro de Chevrolet muy bonito, rueda muy bien hacia los lados, como he comentado anteriormente en la review de Optimus Prime que hice hace dos días, pero ahí estaba hablando un poquito lento, pero en esta review ya estoy hablando un poquito más rápido disculpen por el tono de voz, me disculpo bien, como ya había dicho antes, este modo vehículo es un Chevrolet Camaro SS del año 2011 tiene color amarillo y negro por todos lados aquí en la parte de arriba está su arma Mektec que si la apretamos de esta palanquita dispara un cañón así uno puede usar esta arma por horas y por horas hasta que te diga que te detengas muy bien y ahora vamos a ver el juguete en sí mismo es un buen modo de Chevrolet Camaro me parece que es aceptable rueda muy bien así como debe rodar está muy bien y ahora vamos a transformarlo ¿qué les parece? lo primero que hay que hacer es separar las puertas de acá así eso nos permite abrir un poco las ventanas de esta manera ahora lo que hay que hacer es colapsar esta parte de atrás donde está el spoiler hacia acá y tomar esta parte de arriba y doblar la tapa del motor así ahora vámonos a la parte de atrás vamos a separar todo este ensamblaje así y estos paneles se hacen hacia los lados y para formar los pies hay que bajar este ensamblaje hasta que ya queden los pies mirando hacia acá y luego vamos a coger este panel hasta acá, hasta arriba haremos lo mismo de este lado y ahora hay que procurar que las piernas queden bien acomodadas perfecto, así debe quedar el siguiente paso es que vamos a separar las llantas bien, esto ya se zafó, voy a volver a ponerlo eso es lo malo de este juguete como el ball joint está un poco flojo por eso es que la llanta no quiere meter pero ahora sí metió, disculpen por eso bien, como ya había dicho antes hay que separar las llantas para poder sacar lo que son los brazos ahora vamos a formar el torso pero primero vamos a subir estas partes de las luces delanteras hacia acá, hasta arriba para formar sus pectorales ahora sí bajamos todo esto de esta forma acomodamos todo lo que no haya quedado bien y ahora vamos a posicionar los brazos y sacar las manos acomodamos la cabeza y ya no más vámonos a la parte de atrás aquí se va a colapsar en todo esta parte de las puertas que tienen pestañas procuramos que la figura esté de pie bien, y ahí lo tienen a Bumblebee en su modo robot es también idéntico a como aparecen en la película voy a darle un giro de 360 grados para que puedan ver la figura en toda su gloria está muy bonita la figura ahora para poner el arma MECTEC MECTEC en cualquiera de sus manos pero yo prefiero ponerlas en los brazos como dicen las instrucciones del juguete aquí hay un puerto en los brazos y aquí también hay un puerto donde se puede colocar en cualquier lado el arma se puede poner yo prefiero ponerla aquí bien, y ahí está listo para entrar en acción contra los Decepticons está muy muy bonito este Bumblebee muy bien y aquí pueden ver que su cabeza está muy tiene un esculpido excelente a como aparece en la película voy a acercarlo un poquito para que lo vean bien la cabeza es característica del personaje de que aparece en la película Dark of the Moon y ahí tiene el símbolo de Chevrolet ahí en su pecho y sus puertas están bien detalladas con sus llantas y eso es todo eso es todo lo que tiene la figura y aquí sus pies también son muy largos incluso con los talones que tiene acá atrás y sus paneles son muy bonitos esta figura yo creo que es muy aceptable no tiene un armatoste de piezas ahí está una excelente figura para mí digamos que es la figura número 2 después del Optimus Prime de Dark of the Moon que es la review anterior que hice hace dos días digamos que es la figura número 2 de la línea Transformers después de Optimus Prime amigos si tienen un poquito más de dinero pueden comprar a este Bumblebee ahorrense como 200 o 300 mil pesos para encontrarlo en cualquier tienda como en Ebay o en Amazon porque esas son las únicas tiendas donde se puede conseguir esta figura ahí lo tienen a Transformers Dark of the Moon clase deluxe Bumblebee soy David Osorio Moreno y nos veremos en el siguiente video review muchas gracias por ver hasta luego ¡Gracias!